Fue apuñalada mientras estaba al cuidado de su hermano mayor. Quédate porque te contaré su historia. La pequeña Leila Fowler vivía en Valley Springs, California. La ciudad tenía alrededor de unos 3.000 habitantes en el momento del caso y es considerada una ciudad segura. Ella vivía con su padre Barney Fowler y su madrastra. El 27 de abril del 2013, Leila Fowler, de 8 años, se encontraba con su hermano mayor, Isaiah Fowler, de 12. Su padre y su madrastra habían salido para un partido de fútbol mientras Leila se quedaba al cuidado de su hermano. En algún momento de la tarde, el joven fue al baño y escuchó como alguien decía «Sé que estás ahí». Segundos después, escuchó los gritos de Leila. Cuando salió del baño, se encontró con un hombre alto y de cabello gris que había salido corriendo por la puerta principal. El joven encontró a Leila tendida en un charco de sangre. El hijo le avisó a sus padres lo que había sucedido con Leila y ellos llegaron primero que la ambulancia. Barney pudo sostener a su hija entre sus brazos mientras aún estaba con vida, pero cuando llegaron al servicio de emergencias debido a la brutalidad de la gente,